Por favor, va adentro. Muevete, muevete. Muevete, muevete. Mira Juan. Muy bien, muy bien ese movimiento. Mira la que va a suceder. Bien asegurado Dani. Nos metemos, nos metemos. Nos metemos, nos metemos. Muevete, muevete. Daniel, ya tienes que soltar el balón. Vamos, muevete. Vamos, vamos, vamos. Resuperamos y se, que bueno. Sigue. Bien, Daniel. Dani, lo pierdo.